Avanzando con la música ranchera, te llevaste lo mejor que yo tenía chiquitita Honey Bono, la cárese Te llevaste lo mejor que yo tenía, acabaste con toda mi juventud Me has dejado solo y triste en esta vida Como lo hacen muchas hembras como tú Si has pensado que he caído en la tristeza Te aseguro que me voy a levantar Y con solo sacudirme la cabeza De mi mente yo te tengo que borrar Con el tiempo las heridas van sanando Y la mía se muy bien se curará Porque todo en esta vida va cambiando Y otros brazos me tendrán que consolar Cuando sepas que ya tengo otro cariño No me busques porque muy tarde será No te vuelvas a cruzar en mi camino Mejor deja nuestras vidas como están Con el tiempo las heridas van sanando Con el tiempo las heridas van sanando Y la mía se muy bien se curará Porque todo en esta vida va cambiando Y otros brazos me tendrán que consolar Seguimos avanzando Seguimos avanzando con la música rancherita Y el tiempo las heridas van sanando Y los brazos me tendrán que consolar Y el tiempo las heridas van sanando Pero yo no estoy han bien de nada Pero yo no te guardo rencor Pero tampoco amor De ti ya nada queda Lo siento, fue mucho mi dolor, pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelvas Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Ya es demasiado tarde Pero yo no te guardo rencor Pero tampoco amor, de ti ya nada queda Lo siento, fue mucho mi dolor Pero eso ya pasó, mejor ya nunca vuelvas Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Y es demasiado tarde Ay, ay, ay Se está poniendo buena la cosa Échense mi gusto, es Con los tropones Así calmadita Como a las de antes Es la hora de honor, compa Salud Y este es mi gusto Estoy secando, me estoy secando Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo Me lo quitará Mi gusto es El amarte Mamacita Topen eso Topen eso Que al cabo Mi gusto es Mi gusto es Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es El amarte El amarte Chiquitita Topen eso Topen eso Que al cabo Mi gusto es Pero chiquitita Y otra Seguir amando Mi gusto es Pero chaparrita Pero chaparrita Y otra Seguir los pasos Hasta donde estés Y aunque me den De balazos Topen eso Topen eso Que al cabo Mi gusto es Y esta es la bandolona De su compa Max Feraza Enero Mazatlán Sinaloa Pero chiquitita Y otra Seguir amando Mi gusto es Pero chaparrita Y otra Seguir los pasos Hasta donde estés Y aunque me mueren Tus brazos Topen eso Topen eso Que al cabo Mi gusto es Adiós con la guitarra Vallejón Siempre que me hablan De ti Siempre que me hablan De ti Es para hacerme Llorar Siempre que me hablan De ti Es para darme La queja Que te ha ido Que te ha ido Muy mal Con lágrimas Te advertí Solo te van a engañar Y hoy de fracaso En fracaso Mencionas mi nombre Y eso te hace llorar ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto valen Tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? Y me dejes Vistia de paz Pobre leña Pobre leña De pirul Que no sirves Ni parder Pobre leña De pirul Que no sirves Ni parder Nomás Para hacer llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto valen Tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? Y me dejes Vivir en paz Pobre leña De pirul Que no sirves Ni parder Pobre leña De pirul Que no sirves Ni parder Nomás Para hacer llorar Me abandonaste Mujer Porque soy muy pobre El abandonado Me abandonaste Mujer Porque soy muy pobre Y por tener La desgracia De ser Casado ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer Si yo soy el abandonado? Si yo soy el abandonado Abandonado sea por el amor de Dios Cuando logro Lч Quijote Que yo soy el morto Lleva Que yo soy el bias Fijo on Le seguimos con la música rancherita Hay una canción dedicada para la gente del estado de Zacatecas Que le gusta mucho Esa que dice la mamelita Los tromones Hay Zacatecas Para la gente de Cuencho Rey El Aguichote Andándome yo paseando Entré a una tienda a comprar Me encontré con Manuelita Y le empecé a enamorar Le pregunté a Manuelita ¿Cuál es la cruz que tiene? Voy a cumplir los quince años El dieciséis de septiembre Manuelita El plazo que ella me puso Para podernos casar Que contará las estrellas Quien ladrillará la mar Tus ojos son las estrellas Tu cuerpo será la mar Tus hermanos Tus hermanos Los ladrillos Y hacia el ladrillo El amar ¡Oh! Tus hermanos Adelante ¿Cuál es tu hija? ¡Puede! 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 Esa que veo que relumbra En el fondo de la mar Son los ojos de Manuela Que ya se van a embarcar Que pensaría Manuelita Que yo le habría de rogar Que al cabo soy solterito Y amores me han de sobrar Amores me han de sobrar